Las estaciones de gasolina de León extreman precauciones ante el incremento de conductores que durante el periodo vacacional se pasan de vivos con los despachadores, al pedirles que les llenen el tanque de combustible y luego escapan sin pagar. Además de elaborar con el temor de los asaltos a mano armada, los más perjudicados son los trabajadores encargados de cada una de las bombas de las gasolineras, ya que a pesar de que se presentan reportes, les llegan a descontar lo robado con el paso de las quincenas. En la gasolinera móvil de la colonia Pedregal del Cármer, ubicada sobre el cruce de los bulevares Vicente Valtierra y Delta, desde hace un año hay una manta que advierte que después de las 11 de la noche se cobrará a los clientes antes de que se despache el combustible. Esto a causa de los robos suscitados en esta estación de servicio, advierte una manta que ha incomodado a los automovilistas que reclaman por esta medida de seguridad. Para Zona Franca, Jorge Hernández.